Yo creo que Cali tiene absolutamente todas las condiciones para invertir en esta zona, en esta región. Su gente, el clima extraordinario de inversión, Inves Pacific como ProColombia ayuda muchísimo a establecernos acá, a abrir los ojos y ver todas las posibilidades que existen para los empresarios en Cali y en la zona y en la región de Cali. Así que yo creo que las posibilidades son infinitas. Cali tiene extraordinarios factores para que cualquier empresa o empresario quiera establecerse acá. Esperamos tener unas 100 personas en un año, unas 350, 400 personas en dos o tres años y expandirnos alrededor del valle y de la zona económica donde Cali es el centro, de tal manera que sigamos captando el recurso y el talento humano que de tan buena calidad existe en esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias!